Bueno, también queremos darle las gracias a Day Pressure Cleaning. Es una empresa que se dedica a ofrecer todo lo que es limpieza a presión, a nivel comercial, a nivel residencial y todo lo que tenga que ver con servicios de handyman, de reparación, remodelación. Usted puede llamarlos al 786-718-2183. Day Pressure Cleaning. También queremos darle las gracias a B&H Technologies. Ellos son una empresa de tecnología, por supuesto, encargada y especializada en la instalación y configuración de cámaras de seguridad, también de redes inalámbricas, reparación e instalación y mantenimiento de equipos como todo lo que tienen que hacer con computadoras y mucho más de lo que necesiten no solo para su casa, sino también para su negocio. Usted puede llamarlos al 786-450-2970. Y estamos en una época donde queremos un experto. Nosotros hemos siempre recomendado a personas expertas en el tema de los impuestos como nuestros amigos de 411tax.com. Pero también tenemos una empresa que colabora con la economía local que se llama FedEx Act Solutions. Ellos son preparadores de impuestos registrados que están ubicados en el 1405 South West de la 107 Avenida y los puede encontrar también en las redes sociales. En el tema de los carros de lujo que hablamos ahorita en el tema de todo lo que tenga que ser deliveries o conducción de los carros de lujo, le vamos a recomendar a Ray Luxury Service. Si usted quiere un carro de lujo, ya que incluye a todo este tema de servicio de conducción, puede llamarlos al 786-536-0934. Nuevamente, gracias a cada uno de estos negocios que hemos mencionado aquí en Radio Luz Miami, 1450M y 101.9 FM. Vamos a anticiparles que el próximo miércoles, Giovanni, y posteriormente vamos a compartir el jueves aquí en Radio Luz Miami.